Nos encontramos con Luis López, el expresidente del Colegio de Abogados. Cuéntanos un poquito, este miércoles se conmemora su día clásico. ¿Qué se tiene previsto y cómo se ha revivido a este gremio de la provincia? Sí, en realidad, como bien usted manifiesta, este día miércoles 20, nosotros festejamos como año a año lo que hemos venido haciendo, es el Día del Abogado a nivel nacional, y para eso tenemos previsto una sesión solemne que, considerando el día, que es un poco complejo de que todos los colegas puedan asistir, obviamente a rendir este justo homenaje a todos los colegas profesionales que son abogados en libre ejercicio profesional, jueces, ministros, fiscales, que en efecto festejemos este día, obviamente en honor al abogado. Le hemos trasladado la sesión solemne para el día viernes 22 de este mes, en las instalaciones del Hotel Chimborazo a partir de las 8 de la noche, donde que festejaremos y, obviamente, será una sesión netamente solemne y, posteriormente, lo haremos del acto social. En realidad, no podemos dejar pasar por alto esta circunstancia, considerando que es el día donde todos los abogados a nivel nacional y de la provincia, principalmente, festejamos en honor a la situación de lo que es el Colegio de Abogados de Chimborazo. ¿Cuáles son las actividades, justamente, que se está haciendo para revivir al colegio cuando, luego de la no obligación de la afiliación, todos los gremios como que se desinflaron, como que se desactivaron? Sí, en realidad, en la presidencia del economista Correa, salió una resolución en el sentido de que dejaba sin sustento legal o vida jurídica a todos los colegios profesionales a nivel nacional, incluyendo el Colegio de Abogados de Chimborazo y, obviamente, la Federación Nacional de Abogados. Nosotros no teníamos ese respaldo legal que lo teníamos. En realidad, a la presente fecha ya no es necesario afiliarse a los colegios profesionales porque, en el caso de lo que es abogados, administran lo que es la afiliación al foro de abogados, el Consejo de la Judicatura de acá de la provincia. Pero, sin embargo, nosotros invitamos a los nuevos profesionales abogados que se han ido incorporando de que se afilien al Colegio de Abogados con la finalidad de que ser parte de nuestro colegio y, obviamente, también ellos vengan a hacer vida colegial en lo que respecta al Colegio de Abogados de Chimborazo.